Total que estamos en Liverpool como todos los putos días, güey. Y empieza a llorar una niña. Trae un puto berrinche pasado, verga, que... ¡Ay, yo quiero esa madre! Como la pendeja, ¿cómo se llama? La chilindrina, la verga, güey. Y caca, hacía coraje la niña, güey. Haz de cuenta que me recampañaba los huevos. Yo otras veces he dicho que vale, verga, tener hijos. Vale, verga. No tengo hijos, pero ha de valer verga, pues, ¿sí entienden? De hecho, estoy pensando muy seriamente en... En adoptar una pareja de papás. Para ser abuelo. ¿Sabes cómo? O sea, me voy a ahorrar un vergal de pedos, güey. Voy a ser abuelo en verguizo, güey. Y si le va mal a mis hijos, a los papás, pues, pues, no hay tanto pedo porque no nos conocemos tanto, pues, ¿sabes? De que te va a dar lana, puro verga, estás penudo, chíngale a la verga, chíngale. Chíngale con tus, mis nietos y la verga. Lo voy a hacer, estoy seguro. Se ahorra uno muchos pedos. Los que están pensando en tener hijos, adopten una pareja de papás, güey. Está más pelado. Total que está la niña, guau, guau. Llore, llore y la verga. Y el que, hija de tu puta madre, estaba pensando. Y el papá, güey, así como, valiendo verga. Y volteaba a ver al papá, con cara, con ojos. O sea, yo con los ojos le decía, calla tu pinche hija a la verga, güey. Y todo el mundo volteándolo a ver igual. Y el papá es la pendeja, güey. Como que se fue otro pedo. O sea, el vato como que se conectó a otro universo, ¿sí me entienden? O sea, si ven, si ven, este, cómics y que el, 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 el Spider-Man y que el Batman hay un vergal de universos, güey. Así es el vato, güey. O sea, como que vive su vida en otro universo. Porque su familia aparte estaba bien fea de la verga, ¿sí me entienden? ¿Qué verga se hace esa familia en Liverpool a la verga, sientes? Todos culeros y la niña de llore y llore y la verga. El vato está en otro pedo, como que en otro universo se casó con una morra bien buena. Tiene hijos bien bonitos y la verga, pero en el real estaba la niña, guajá. Y el papá hacía en otro pedo, güey. Y vi que el papá no hacía nada y me acerqué y le dije a la niña, ¡Cóllate, hijo de tu puta madre! ¡Cóllate, te voy a reventar en los cinco, la verga, y uno pa' todo! No, 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 yo me considero una persona bien tranquila, pero a la verga esa niña, güey. Aparte que estaba bien fea la verga, güey. Vete a la verga una niña fea, renegona. ¡Cóllate a la verga, te voy a reventar en los cinco! ¡De una patada a la verga! Y la niña se fue, pues, o sea, como que le dio miedo. Salud, salud por la niña, que no ale verga, güey. Salud, salud por la niña, que no alegría.